Luego del debate con posturas a favor y en contra, la madrugada de este miércoles se aprobó el dictamen por el que se expide la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023. Sucedió con esta votación, mire, fueron a favor 65 votos, en contra 44 y también hubo dos abstenciones. Avalado en lo particular, también fue y con esta votación, mire, 62 a favor, 42 en contra y dos abstenciones. Posterior a la discusión, en lo general, 27 senadoras y senadores de diversas facciones parlamentarias presentaron reservas al proyecto, de las cuales ninguna fue admitida, por lo que el proyecto de decreto fue ya remitido al Ejecutivo Federal para su publicación.